Buenos días mamitas, papitos, queridos niños. Como ya saben, mi nombre es Luis Elvira. Y les cuento que la sesión del día de hoy se llama Transformamos objetos para jugar e imaginar. Además, les cuento que el propósito del día de hoy es que los niños establezcan relación de medida de los objetos en situaciones cotidianas y mencionen si un objeto es grande o pequeño. Muy bien, chicos. Miren que tengo por aquí. ¿Qué vemos aquí? Claro, son dos cucharas. ¿Pero las dos cucharas son iguales? No, ¿verdad? A ver, ¿qué hará? ¿Cómo vemos esta cuchara? Claro, esta cuchara es grande. Muy bien, y esta cuchara es pequeña. Muy bien, lo ponemos fuerte. Listo. Y acá tenemos otra imagen. Chicos, ¿qué vemos aquí? Claro, muy bien, son tenedores. ¿Y los dos tenedores serán iguales? No, ¿verdad? Muy bien. Rodrigo, ¿cómo será este tenedor? Claro, este tenedor es pequeño. ¿Y este? Grande. Muy bien, Rodrigo. Listo. ¿Listo, chicos? Miren, chicos, ¿qué hay por acá? ¿Qué vemos aquí? Es una caja. Muy bien. Para poder, desde esta caja, tenemos que decir las palabras mágicas que ustedes ya conocen, ¿verdad? A ver, vamos a decirlas. Abra cadabra, pata de cabra, que esta linda cajita se abra. ¡Ya está! ¡Uy! Vamos a ver, acá hay varias cosas muy bonitas. Vengo sacándolas ya para que las vean. ¿Qué vemos aquí? Ah, es un peluche de perrito. ¿Y aquí? ¡Ay, miren qué lindo! Es un peluche de chanchito. Muy bien. A ver, ¿qué más vemos aquí? ¿Qué es esto? Ah, es una botella de plástico. ¿Y acá? También hay otra botella de plástico. Muy bien. Y, por último, tenemos dos objetos más. ¿Qué es esto? Claro, son tubos de cartón. Muy bien, chicos. Excelente. Chicos, una pregunta. A ver, por ejemplo, ¿estas botellas serán iguales? No, ¿verdad? A ver, Luis, ¿qué diferencia hay entre estas botellas? ¿Esta botella cómo es? Es una botella grande. Muy bien. Y esta botella es pequeña. Excelente. Y habrá... A ver. ¿Y los tubos de cartón serán iguales? A ver, Denzel. ¿Este tubo cómo es? Es un tubo pequeño. ¿Y este de acá? Un tubo grande. Muy bien. Muy bien. ¿Y los peluchitos serán iguales? A ver, Adriana. ¿Este peluche es grande o es pequeño? Es un peluche grande. Es un peluche grande, claro. Muy bien. ¿Y este peluche de aquí será grande o pequeño? Pequeño. Muy bien, chicos. Listo. Ahora sí. Vamos. Ahora vamos a usar nuestra imaginación y vamos a convertir esta caja que tenemos aquí en un... ¿En qué quisieran convertirla, chicos? ¿En un carrito, un avión? ¿En qué quieren convertirlo? A ver, díganme. En un avión. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que podemos... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Claro. Vamos a guardar las cosas aquí en la caja. Muy bien. Muy buena idea, chicos. Vamos a guardar las cosas aquí. Vamos a guardar este peluchito y acá, como este es más grande, él nos va a pilotear nuestro navever. Ya está. Lo convertimos en un avión y el avión va a salir... ¡Vuela el avión! Ya está. Listo. Ahora sí, vamos a dejarle esto por aquí. ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Les gustó, chicos? Sí, a mí también. Ahora sí, chicos, vamos a recordar lo que acabamos de ver en la sesión del día de hoy. A ver. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Ah, claro. Vimos dos hojas con imágenes, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué vemos en esas hojas? ¿Se acuerdan? A ver. Adriana. ¡Claro! En una había cucharas y en otra. Tenidores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero... En la imagen donde había cucharas, ¿las cucharas eran iguales? A ver, Erick. A ver, Erick. Un tenedor era pequeño y el otro tenedor era grande. Grande. Muy bien. Chicos, ¿qué más vimos en la sesión del día de hoy? ¿Se acuerdan? Claro. También vimos cosas que había dentro de la caja, ¿verdad? Dijimos las palabras mágicas y vimos las cositas. Chicos, ¿qué más había? Habían dos botellas, ¿verdad? ¿Y estas botellas eran iguales? No, ¿verdad? A ver, Danna. ¿Cómo eran esas botellas? Claro, una botellera pequeña y la otra botella era grande. Muy bien. ¿Qué más vimos, chicos, en la sesión del día de hoy? Claro. También vimos tubos de cartón. Muy bien. ¿Y de qué tamaño eran? ¿Recuerdan? A ver, Débora. Claro. Un tubo era grande y el otro era pequeño. Muy bien. ¿Y qué más hemos visto en la sesión de hoy? Claro. Unos peluches bonitos, ¿verdad? ¿Y los dos peluches eran iguales? No, ¿verdad? Muy bien. A ver, dime. Yo soy. ¿Qué peluches eran? ¿Recuerdas? Claro. ¿Uno era cuál? Claro. Uno era un perrito. ¿El perrito era grande o era chiquito? Ah, era chiquito. Muy bien. ¿Y cuál era el otro peluche? Ah, muy bien. Era un chanchito. ¿Y el chanchito era chiquito, era chico, era pequeño o era grande? Grande. Muy bien. Y al final, ¿qué fue lo que hicimos? Claro. Usamos nuestra imaginación. ¿Y qué fue lo que hicimos con nuestra imaginación? Convertimos la caja en un avión. Convertimos la caja en un avión. Muy bien, chicos. Han estado muy atentos. ¿Y qué más hicimos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de los peluches piloteaba el avión? ¿Se acuerdan? Claro. Muy bien, Jerem. Lo piloteaba el chanchito. Muy bien, chicos. Han estado muy atentos. Los felicito. Listo, chicos. Ahora les toca a ustedes. Van a reciclar objetos que tengan en su casa. Y con ayuda de su mamá o papá van a grabar un video. Y van a comprar los objetos que han reciclado. Por ejemplo, van a reciclar. De repente, dos botellas van a reciclar y van a comprar si una es grande o pequeña. Y lo van a mencionar y esto a su vez, todo en el proceso, me lo van a enviar al WhatsApp. Listo, queridos niños. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.